El próximo 28 de septiembre se celebrará en Castellón el Focus PYME y Emprendimiento, el mayor evento de la comunidad valenciana para pymes y emprendedores, y se celebrará además en el magnífico Auditorio de Castellón. Tengo además el honor y la satisfacción de presentar en abierto, en Castellón, en el Auditorio, el 28 de septiembre, mi última conferencia de bienhumorados, una conferencia o lo que sea, sobre el buen humor y el buen rollismo en los puestos de trabajo. Yo, de vosotros, no me lo perdía. 28 de septiembre, el Focus con el CEI en el Auditorio de Castellón. No os lo perdáis. ¡No!